Amigos, cuarto día del FanCine, del Festival de Cine Fantástico de Málaga. Hemos paseado al Ecuador y hemos visto, increíble pero cierto, la última aventura del loco Quentin Dupié, el loco Diego, porque todas sus películas se basan en el humor absurdo, en gran parte. Esta no iba a ser menos. Y nos cuenta la vida de un matrimonio que conoce un agente inmobiliario y le hace una oferta sobre una casa. Y la casa tiene una particularidad, que en el sótano tiene un algo, que ocurre un algo, que no podemos decir porque si no contamos toda la película, pero que va a desatar las tensiones, los deseos, las fantasías incluso de los personajes. Vamos a ver que ese personaje de la mujer tiene la fantasía de ser modelo y también vemos a un amigo, que esto sí lo podemos decir, pues ha instalado un pene electrónico, sí, como lo oís, y que va a dar casi los mejores momentos o los mejores gags de la película. Es una película luminosa, más aceptable que otras locuras que ha hecho Quentin Dupié, como Ruon, como Cops, como Raver, y es, digamos, en un lenguaje un poco más habitual. Pero no nos olvidamos de esa absoluta demencia de lo absurdo, ¿no, Sergio? Bueno, es una comedia sobre lo cotidiano, pero con algunos elementos ahí que están metidos, son elementos fantásticos, pero que, bueno, que juega con esos elementos, sobre todo para, vemos cómo influye todo eso en sus vidas, ¿no?, en sus vidas cotidianas y cómo incluso, yo creo que lo que se encuentra en el sótano, un poco sobre lo que gira toda la película y que lo tienen bastante, bastante bien, intenta guardarse la sorpresa, ¿no?, si ves los trailers o ves cualquier cosa de eso relacionado con la película, cualquier promoción, pues no te desvela. Incluso la propia película juega con, te voy a decir de qué va, pero enseguida se corta, hay un momento en la película donde el agente inmobiliario le quiere explicar qué es lo que hay y cómo funciona lo del sótano, pero el propio director te lo corta, ¿no? Es como para dejarte con la intriga, ¿no? Hay como una omisión, ¿no? Sí, 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 y bueno, la verdad es que al principio, no sé, yo creo que sin esos elementos fantásticos ya la película es bastante loca, los personajes son muy extremos, son situaciones muy ridículas. Muy al límite, ¿no?, de confrontarse mediante los diálogos con lo mejor de la escuela de gags y de la escuela del humor de gags y del absurdo, ¿no? Es como una comedia pura, no sé, otras películas, yo solo he visto Raver, de este director, que fue la ópera prima, y no recuerdo que hubiera realmente comedia tan explícita, ¿no? Tan, tan... Era más conceptual, digamos, en sus primeras películas, la comedia, las situaciones, los escenarios, aquí es más una narrativa más clásica, pero lo que pasa dentro es muy, muy, muy absurdo, y muy, o sea, que es que yo no me suelo reír, y estaba toda la sala riéndose, pero a mares, ¿no? Tenemos unos atrás, que aparte, Sergio, no sé si te acuerdas, se reían más que el resto, o sea, eran gente que tenía facilidad para reírse, y era como más loco lo que nos estaba pasando atrás que lo que veíamos porque se reían con todo. Bueno, es lo bonito de ver una película en una sala de cine, ¿no?, que tienes ese plus, ¿no? Y, claro, yo creo que también ha funcionado con el público del festival porque es una película más abierta, ¿no? Yo creo que las anteriores, aunque solo puedo hablar por la primera, era más experimental. Estar más amable. Y esta es como va dirigida a un público más amplio, y funciona bastante bien, a mí me ha funcionado, yo me he descojonado incluso en partes que... porque tienen cosas muy sutiles, ¿no?, de toquecitos de humor muy sutil. Y siempre lo que mejor funciona en la comedia, que es, vamos a decir, a través del drama, ¿no?, de la, Dios mío, las fatalidades que le pasan a cada uno de los personajes. Una de las grandes escenas o pasajes de la película es que vemos todas esas cosas dramáticas y cabronadas e infortunios que le pasan con una música de clavicordio, simplemente, no nos faltan diálogos. Clavicordio, pero electrónico, ¿no? Electrónico. Y todo eso, pues, hace la risa. Es como si estuvieras, claro, como si estuvieras viendo una película de Mozart, ¿no?, esta de Mozart que hizo. Pues igual, es como, la música es como así como muy, no sé, le da un toque, un toque diferente. Y yo creo que los puntos fuertes de la película es un poco como la lucha, hay un momento en el que te das cuenta de cómo lucha, hay una lucha entre lo cotidiano y lo fantástico, ¿no? Es como, hostia, nos está pasando esto increíble y, por una parte, uno de los personajes, pero esto es la hostia, esto es lo mejor, esto es... Y el otro, pues, dice, no, pero es que yo tengo que... se agarra un poco más a lo cotidiano, yo tengo mi trabajo, tengo que tal... y es como un tira y afloja. Digamos, un personaje, el del marido, es el costumbrista, el más dramático, apegado a la realidad y la mujer es más idealista, más soñadora, quiere cosas que no ha podido hacer en vida y con lo que pasa en ese sótano, que es, digamos, el kit de la cuestión fantástica de la película, pues nos encontramos con una película absolutamente demencial, ¿no?, en sus mejores momentos, porque es que no paras de reírse. A mí también me ha hecho pensar lo que quería comentar y es que hay un momento que te plantea como temas filosóficos, ¿no?, de lo que implica eso que sucede en el sótano y del precio que hay que pagar, ¿no?, y luego ya lo que me ha vuelto completamente loco ha sido el tramo final, que es como donde vemos cómo pasa el tiempo, ¿no?, una sucesión de imágenes completamente loquísimas, o sea, ya ha sido el estallido total de la risa, ¿no?, todo el mundo partiéndose el culo y cómo mostrar ese paso del tiempo con unos planos muy sencillitos, uno detrás del otro y sin diálogo, ¿no?, era como, como todos, no sé, a mí me ha encantado. Un pasaje casi como una crónica de vida y lo mejor de esa parte son las caras de los protagonistas, de los personajes, que es ante lo que le pasa a uno, pues el otro reacciona como diciendo, Claro, es como acción-reacción, ¿no?, había un momento de acción-reacción, que era... Un humor muy físico y muy esto, de acción-reacción y de que te da la risa por cómo ve el personaje que no está haciendo la acción a lo que está realizando el otro, ¿no?, y es descacharrante. Hay un personaje que es el gato, ¿no?, que, no sé, está todo muy vinilado y luego al final ves un poco el destino del gato y es como, vamos, no se olvida todos los elementos que va colocando, luego lo resuelve y siempre tienen un papel importante en la trama y, o no, o sea, es como, no sé, a mí me ha... Es lo bueno del humor absurdo, que puede ser muy ligero o muy profundo, depende de cómo tú te lo tomes, pero que en sí la película abarca, ¿no?, todas estas, vamos a decir, envergadura de la vida, ¿no?, y cada espectador se va a poder quedar con una cosa o con otra. Así que, no sé, algo más que contar, yo la recomiendo por completo, que la veáis en cine, sobre todo compartirla con más gente y nada, a mí me ha encantado, para reírse, yo cuando estuvimos abajo y fui a recoger la entrada a una pareja, bueno, no le cuadraba la otra sesión que tenían pensada y dijeron, bueno, ¿y esta película? Le preguntaron al taquillero, pues es una comedia francesa, y dijeron, dijo el novio de la chica, pues mejor nos vamos a tomar una cerveza, ¿no? Y aunque parece de primeras que no, que para un público de un festival de cine fantástico, como que no pega mucho, cuando a la vez te das cuenta que encaja perfectamente, ¿no?, y que ha sido, merece la pena completamente ver la película. Y también necesario, ¿no?, en un festival de cine fantástico, que normalmente tiene como ese tono más grave o más afectado, pues una comedia para distender y para entretenerse y sobre todo para sacar también, o encontrar también que en el cine fantástico hay sitio, ¿no?, para el humor, a veces tan difícil de encontrar. Así que, nada, ¿algo más que añadir? Nada, pues amigos, lo he dicho, que todo lo que nos deis, like, suscribiros, compartir, feedback, todo eso nos ha ido mucho a crecer en YouTube, y nada, os esperamos en un próximo vídeo crónica, crítica de amantes de UNI. Y las hipotecas a tipo fijo, ¿eh? Ah, eso, es importante. ¡Gracias!